Hola, déjenme que les hable de las maestras de mi escuela. Mi pueblo era tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que las tres últimas filas de mi salón quedaban sobre la carretera. Y cuando te quería que pasar algún carro, los de atrás tenían que quitar así su cupitre para que los carros pudieran pasar encima de la carretera. A ver, sale algo. Ah, una lata. Bueno, un día descubrí que la maestra no solo nos preguntaba cosas que ya sabía, sino que también nos hacía preguntas sobre cosas que ignoraba, pero por completo. La maestra de mi escuela tenía que trabajar con nuestro salón de 75 niños que eran. Por eso había algunas que tenían un carácter muy fuerte y por cualquier cosa nos daban unos gritos tremendos así. Y nos hacían callar. Pero también había de las otras, las que no gritaban. Esas se acercaban en silencio por atrás y nos pegaban en la cabeza. A ver, ahora, ahora sí, mira, mira. Sí, esto es lo que estaba buscando. Perfecto. Bueno, les voy a cantar entonces la canción del barco colorado. Era un barco colorado que andaba enamorado queriendo besar su amada se comió una empanada el mini barco colorado el mini barco enamorado de Max y amor de colorado era el capitán una montaña con cara de pocas mañas de por pesada casi lo hundía a navegar por la bahía aquella pesada maña capitán de la montaña vino un hongo relojero a navegar de pasajero queriendo viajar sentado quedó en la montaña plantado aquel hongo minutero aprendiz de relojero su novia era una barcaza toda rosa forma de taza saludaba con gran esmero al colorado barco bombero el hongo se convirtió en pino y la montaña en un pepino todo esto fue verdadero y se casó aquel barco bombero con la novia rosa barcaza fin de la historia me vuelvo a casa y la montaña en un huecader aplazaron